Lo sentimos, es un dolor bastante grande para nosotros. Ha sido un epílogo terrible, teniendo en cuenta que tapaste el primer penal, el primer disparo. Sí, sí, bueno, ahora queda apoyar, porque sé que hay muchos compañeros que ahorita están pasándola muy mal, y hay que estar con ellos también. Bueno, la derrota es de todos, cuando se gana también es de todos. ¿Lo perdimos en los penales o lo perdimos en los minutos de juego, donde no pudimos hacer la diferencia? Perdimos el partido, perdimos el partido, perdimos los penales, pero bueno, Australia también es solo suyo, un equipo rudo, un equipo que corre. Pero bueno, tuvimos un momento en el segundo tiempo extra que estábamos encima, y bueno, ya está, solamente queda pasar esta parte sin algo. Lo último, ¿le van a pedir a Gareka que se quede o todavía no han hablado de eso? Yo creo que ahorita es muy pronto para hablar de eso. No me gustaría que se quede, sí. Es un entrenador que no se ha enseñado mucho, que ha cambiado la mentalidad de los jugadores, y bueno, ojalá se pueda quedar.